Independientemente del resultado que tengan ya el domingo del juego de tigres ante Cruz Azul, los integrantes de los Pumas de la UNAM saldrán a jugar con todo ante las Águilas de la América este domingo aquí en CEU. Así lo indicó este viernes en conferencia de medios el integrante del cuadro felino David Cabrera. Sí, sin duda es así. Estos partidos se van, como dices, con todo, con el orgullo, con las ganas de ganar como sea. Entonces, independientemente del resultado del sábado, nos vamos a morir en la cancha seguramente el domingo para darle una alegría a la afición, a la institución, a nosotros mismos y, bueno, que se gane contra la América en casa siempre es importante. En cuanto a la polémica del juego pasado ante las Águilas de la América, Cabrera mencionó que este ya quedó atrás. Sí, ya quedó atrás. De lo de Darío y Darwin, ya se resolvió. Eso no me corresponde a mí. De los dos, Javier, Javier, de Güemes y de Cortés. Cabrera también mencionó que si le preguntaran en este instante por qué torneo se decantaría para jugar como prioridad, él dijo sin duda alguna que le gustaría, junto con Pumas, ser campeón en la Libertadores. Por lo pronto, este viernes, los integrantes de los Pumas de la UNAM entrenaron aquí en el Estadio Olímpico México 68. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.